El mundo al instante, martillo y clavo TV, estamos donde quiera que estéis. Queridos amigos míos, gracias, gracias por acompañarnos hoy. Hoy es miércoles 12 de octubre del 2016, les saludo desde Nueva York. Esta es la Casa de las Amazonas, el centro matriz de Econews Agency y martillo y clavo punto com. América Latina festeja hoy el Día de la Raza, el Día del Gran Genocidio Español contra América. Actividades, reconocimientos, recordatorios, más nada. Horas muertas, horas pasadas. Esa es la realidad que vive América Latina en estos años, en estos tiempos. Más de 500 años del genocidio de Colón y su grupo al llegar a las Américas. Y ya lo decía un cantor dominicano llamado Aníbal de Peña al referirse al genocidio cometido en la Hispaniola por Colón y su gente. Decía Aníbal de Peña en la canción Enriquillo, ya basta don Francisco. Las espadas dejaron tendida toda la esperanza del indio. La montaña me llama, soy caribe de la raza de Atuey, de Guaroa, de Caonabo. Si la paz de Jesús tiene espinas, su corona de espinas me ciñe. 12 de octubre, solamente quedan los recuerdos de aquella matanza en busca de oro, en busca de plata, en busca de riqueza y hasta en busca de sexo. 500 años después, los hispanos seguimos con la maldición de la Malinche. Recibiendo aún a estos días la amargura de aquella época malévola que destruyó a nuestra América. En el caso nuestro dominicano, tenemos hombres de la talla de Enriquillo, de Caonabo, de Boechío, de Tamayo. De hombres que en su momento lucharon por defender lo poco que tenían, que era su tierra. Pero como en estos tiempos también en aquellos, a nuestros hombres se les engañó con espejitos. Hoy, los nuevos corsarios del mundo se llevan el oro, la plata, el níquel, el ámbar, los niños, nuestras mujeres vendiendo sueños, vendiendo fantasías. Porque los nuevos corsarios han contado con nuevos traidores en pleno siglo XXI. Y esos nuevos corsarios se han apareado con falsos líderes de América Latina, los que han destruido a la América morena entera. Ahora, ¿qué es festejar hoy? ¿Qué es celebrar hoy? ¿El genocidio? ¿El descubrimiento? ¿Felicitar y aplaudir a Ojeda? ¿A Francisco de Ojeda? ¿A Nicolás Teobando? ¿A Cristóforo Columbus? ¿Qué hemos logrado 500 años después? Nada. Absolutamente nada. Cada día estamos en peor situación. Cada día hay menos desarrollo. Cada día hay menos compromiso social. Cada día hay menos estabilidad moral. Cada día tenemos menos futuro. Y tenemos menos futuro. Porque la mayoría no se está preparando en este tiempo. Porque la mayoría no le importa lo que pasa en su entorno. Sino lo que acontece para producir dinero. Porque el hombre de hoy piensa más en dinero que en el crecimiento. Piensa más en cuánto billete se va a meter a su cartera que en el desarrollo colectivo de su comunidad. Y por eso vemos a nuestra América convertida en un demonio. En un desastre colectivo. Es parte de ese desamor que arrastramos desde los tiempos de Jesús a la fecha. Pero algún lugar hemos de llegar. Bien. En el día de hoy yo quiero agradecer la presencia de Ingrid de la Cruz, que está ahí, de mi hermano y compañero Vizcaíno, que también lo veo en la plataforma, a Mayra Jiménez Sánchez, que también está llegando en la plataforma, dándole forma también a ese grupo de amigos que día a día están llegando con nosotros a darnos seguimiento en lo que es martilloyclavo.com. En ese mismo tenor tengo a Laura, tengo a Soy la Reina y a Ingrid de la Cruz. Los miércoles el internet tiende a ser un poquito lento. No sé por qué. Es algo que está calculado. No hay lo que se llama una estructura de seguimiento de la gente en este tenor. Bueno, pero de todas formas vamos a seguir, vamos a ver los principales titulares que nos traen las agencias de prensa en el día de hoy. Vamos a subir a ver. Dice que es cosa de hombres. Es cosa de hombre, ha dicho Donald Trump. Es cosa de hombres hablar de las mujeres. Bueno, el hombre sigue cada día peor. Trump contra las cuerdas y el partido republicano al borde del abismo. Dice una de las notas. Un monstruo de toallitas de 350 kilos desborda un colector de San Javier. Esto en Musia, España. Tenemos también entre las noticias que nos están llegando cancelados definitivamente los dos conciertos de Laura Pausini en España. El PSOE insiste en el no a Rajoy y ve factible un gobierno alternativo. Vamos a bajar un poco más a ver qué otras noticias tenemos. ¿Por qué explotan las baterías de Samsung y qué consecuencias hay para el grupo? Una familia encuentra un puma debajo de la mesa de la cocina en el Perú. Vamos a ver por la agencia de Google que nos envían los compañeros de Google esta mañana. Bien, aquí tenemos gobernador de Veracruz. Deja su cargo 48 días antes de finalizar su mandato. Noticias internacionales de hoy. Obama dice que video de Trump es repugnante. El Papa urge cese al fuego inmediato en Siria. Escalofriante los detalles del apuñalamiento a dos chicas en la boca. Esto fue hoy, parece ser esta mañana. YouTube, un joven se convirtió en imagen de empresas de cosméticos gracias a sus propios tutoriales. Vamos a ver qué tenemos en el mundo del espectáculo. Alexis y Fido se unen a campaña para prevenir el suicidio. La sorprendida Yara, la santa con fotos de su marido besando a otra. Vamos a ver qué más tenemos. Franco de Vita no se queda callado. Madre de exnovia de Jim Carrey lo denuncia por el suicidio de su hija. Shakira dona 15 millones para damnificados en Haití. Entrevista a Quique Luca por el Museo de la Música en Guaynabo. Guaynabo, bello pueblito de Puerto Rico donde viví un largo tiempo. Y a pueblo este que adoro. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Siguen llegando los compañeros. Gracias Vizcaíno por estar ahí. Qué bien. Nada, eso es lo que tenemos hoy. Quiero abordar con ustedes un tópico de interés. Es el caso de Haití. Cuando se ha cuantificado la situación del paso del huracán Matthews por América Latina, sobre todo por el Caribe, se da cuenta que Haití lleva unos mil y pico de muertos. Ese trayecto no ha sensibilizado a grandes potencias del mundo. Y tímidamente las ayudas están llegando a Haití. De buenas a primeras, a pesar de que también está en estado de coma la República Dominicana, se desvive por llevar ayudas, toneladas de ayudas a Haití, en una disposición del gobierno dominicano, violentando todas las normas constitucionales, sin pedir permiso, sin haber una reunión de evaluación, sin que el gobierno de Haití haya dado una alarma universal de desastre, sin que el gobierno de Haití haya emitido un decreto diciendo la realidad de los acontecimientos que es así como lo dice. Este, 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 del gobierno dominicano, llegando a Haití, o informando, a funcionarios haitianos, lo que haría, el gobierno dominicano, en relación al caso de Haití. Estamos aquí para coordinar la ayuda de la República Dominicana, que inicia a partir de las 10 de la mañana, la coordinación, de toda esta ayuda, estará definida, por tres personas, que estarán interactuando, con las autoridades, a la 10 de la mañana, estaremos cruzando, el punto de Himalí, la frontera de Himalí, hacia acá, un convoy, aproximadamente, sin 10 de las camiones, para darle forma, darle forma, a, lo que ellos entienden, es la ayuda primaria, al pueblo haitiano, pero a paradoja de la vida, ¿por qué no van a esos pueblos del sur, y de la misma frontera con Haití, a darle apoyo, apoyo tangible, real, comida, alojamiento, medicina, grupos médicos, no, nada de eso se ve, porque nuestro gobierno, es un gobierno de pantalla, es un gobierno, que lo único que le interesa, es, demostrar, una pantomima, sin motivos, es un gobierno, es un gobierno, que lo único que ve, este tipo de cosas, que lo único que ve, es el estilo, y el avión que está detrás, la forma de esta gente, de cómo ellos manejan, el recurso, estamos aquí, para coordinar, de la República Dominicana, que inicia, a partir de las 10 de la mañana, la coordinación, de toda esta ayuda, que estará presidida, tapar la luz del sol, con todo el gobierno dominicano, que estarán interactuando, ya no hay vida, para los productos dominicanos, que pasen a Haití, que venga todo, en un maridaje, de cuero y suyo, que es lo que hemos hablado, en los últimos años, pero no solamente eso, yo tengo otras imágenes acá, que voy a compartir con ustedes, por ejemplo, esta imagen que nos envía, el compañero Tony Ginao de Moca, son de una crecida, que hizo el río de Moca, ayer, y es la situación que se da, ese es el río de Moca, que hacía 20 años, no hacía, este tipo, de crecidas, pero, el río acabó con todo, y el resultado que tenemos, es, ese desplazo, donde hay, grecia y casa de tu vida, animales muertos, guanquiosas pérdidas, en el pueblo, varios completos, que se fueron, y hoy, el gobernador, aunque no vi, en el video, que me envía con el general, en este video, publicado por Tony, hay otro video por acá, que nosotros tenemos, donde el gobernador, de Moca, da un informe, de la situación, también, en este informe, el gobernador, con un grupo de figuras, están hablando, de la situación, del soporte, vamos a ver si lo que pasa, nos vamos desde ahora, las próximas acciones, ahora mismo, que vamos a hacer, ustedes están aquí, en la gobernación, y de aquí se parten, aparten hacia donde, pero de aquí, mandimos a hacer un descenso, hacia la zona, que ha sido afectada, para hacer, ya un levantamiento, definitivo, y tener los datos, concretos, de cual ha sido, la situación, y los resultados, de las crecientes, del río Moca, los mayores daños, hasta ahora, en cual lugar, en cual barrio, el barrio, que ha sido más afectado, de todos los barrios, afectados son, el barrio Lopancho, en el barrio Lopancho, unas 13 viviendas, fueron agastradas, donde solamente, quedan las señales, la seña, de la ubicación, de esa vivienda, pero también, se perdieron, algunas vidas, de animales, ahí se perdieron, unos 11, de cuercos, al igual que, la zona, de la joyita, donde se perdieron, unas 7 viviendas, y unos 14 animales, y en la punta, el barrio Lopancho, se perdieron, de la española, se perdieron, unas 7 viviendas, también, al igual que, en los López 3, unas 8 viviendas, en algunos distritos, municipales, ha sido también, afectada, en el caso, de las lagunas, donde 5 viviendas, se perdieron, decenas, fueron inundadas, y de igual manera, también, en el distrito, municipal, de Monte de las Aguas, donde más de 45, viviendas, fueron inundadas, en estas inundaciones, provocaron, que parte de la pertenencia, de esa familia, se perdieron, sin embargo, nosotros debemos, de resaltar, como bueno y valio, que no hayamos tenido, pérdida de vida humana, hemos tenido, hemos tenido la suerte, de haber previsto, esta situación, y de haber logrado, que las personas, que decidían, en esa vivienda, tomaran la medida, de precaución necesaria. Usted no decía, en el sol de la mañana, hace un rato, que el presidente de la república, tiene conocimiento, ya de la situación. Sí, ya el presidente, ya las autoridades gubernamentales, tienen conocimiento, de la situación, y estamos tomando, con ellos, todas las medidas, y la ayuda necesaria, para responder, a las expectativas, que la gente afectada, se han hecho. como organismo de socorro, ¿cuáles son los planes de seguir? Bueno, ese, vamos a hacer un levantamiento, y vamos a determinar, vamos a cuantificar, todos los daños, y en esa dirección, vamos a tomar, las medidas necesarias, por lo pronto, no tenemos una solución, salomónica, para resolver el problema, vamos a ver, lo que nos presenta, el panorama, y sobre esa base, entonces, vamos a tomar, todas las acciones necesarias. ¿Esta persona necesita ayuda inmediata? ¿Tiene usted el colchón? ¿Tiene alguna cosa? Sí, sí, ya nosotros estamos gestionando, todas las ayudas inmediatas, que son necesarias, para responder, a las necesidades, o que interesa a la persona. ¿Y cuál es el grupo, de la comunidad de Moca, regido y se puede traer el traje? Bueno, hablábamos del hoyo caliente, de los turcos, Juan López, hablábamos de las joyitas, de Guauci, hablábamos del barrio Los Panchos, del barrio Fijito, del barrio Juan de Dios, del barrio Juan de Dios. Esa es la realidad, que nos presenta el compañero, sobre la situación de Moca, y como ustedes saben, ya se lo he dicho, el gobierno dominicano, se ha apresurado, a ir en auxilio, de, en auxilio de, de Haití, antes que auxiliar, al pueblo dominicano. Pero, hay, hay otros casos, este uno de ellos, que vamos a hacer ustedes. Este caso de Haití, que también, nos llama, poderosamente, la atención, en esta foto, ustedes están viendo, cómo quedó Haití, una situación, realmente difícil, calamitosa, y, aparte de esa foto, tenemos, esta otra foto, también de Haití, que nos muestra, claramente, la realidad, de lo que, esta gente, están viviendo, minuto a minuto. Y lo peor, de la situación, es, que el gobierno, dominicano, ha pretendido, echarse encima, el problema de Haití, sin necesidad, de, de crear, más, más problemas, que el que, ya tiene el pueblo haitiano, pero, usted primero, atiende su casa, y después la del vecino, venir, oiganme, venir, a darle apoyo a Haití, para luego, bajaron a todos nosotros, una serie de impuestos, para que nosotros paguemos, los palos rotos, de esta gente, Estados Unidos, tiene más de 10 años, desde el terremoto, en Haití, a Estados Unidos, que le corresponde auxiliar, Haití, y a Francia, en su condición, de que Haití, es una colonia, eh, haitiana, entonces, que necesidad, tenemos nosotros, de que el gobierno, dominicano, llegue hasta Haití, para resolverle el problema, y ok, se dan las ayudas, que haya que darle, en la medida que se pueda, pero usted no puede, hacerse gracioso, porque a quien le da la gana, de usar helicópteros, y aviones modernos, para que la prensa internacional, se haga eco de ello, sin embargo, no van a moca, eh, no hay, no hay, usted no ve, el interés, de, de crear, una plataforma, realmente, de apoyo, y de ayuda, que le permita, a, a, a los medios internacionales, tener, claridad, de lo que pasa, en el país, nosotros, no tenemos un informe, de cual es la situación, que hay, en este momento, en la república dominicana, no hay un dato, preciso, que el gobierno, diga, bueno, está pasando esto, tenemos esta situación, este es el problema, mayor, que tenemos, con, con, con la república dominicana, no, no, el gobierno, rápidamente, crea un grupo, de bandidos, que tiene el gobierno, eh, y se van para Haití, y muchas fotografías, y me mandó el presidente, me mandó, es como el mismo caso, de que, las embajadas haitianas, en el plano internacional, usted no la ve haciendo nada, a favor de su país, usted ve la embajada haitiana, de Nueva York, la embajada haitiana, de Miami, de Canadá, haciendo algún trabajo, a favor de su pueblo, los ricos haitianos, usted lo ve, defendiendo al pueblo de Haití, no, entonces, porque nosotros, con los problemas que tenemos, con la cantidad de problemas, que tenemos, que no son pocos, tenemos que ponernos de gracioso, estar de, de salameros, eh, de salamero, vendiéndonos, como la última Coca-Cola del desierto, cuando la realidad es otra, por Dios, o sea, no podemos, estar, eh, yo ni sé, como decir, no podemos estar de aguafiestas, usted entiende, de aguafiestas, tratando de, de vender una imagen, que realmente no es, la imagen, que nosotros debemos vender, como nación, nosotros tenemos, tanta pobreza, como la tiene Haití, y repito, está bien que se ayude, y ayudamos a Haití, y amén, pero usted mandar toneladas, te ayuda, camiones, el ejército, los principales funcionarios, o sea, un negocio, a corto y a largo plazo, ahorita no hay dinero, hay que seguir cogiendo prestado, sobre el dinero, que se está cogiendo prestado, a lo largo y ancho, de, de, de la República Dominicana, debemos más de un trillón de dólares, y seguimos pidiendo prestado, y nos vamos a Haití, a llevar la comida a los haitianos, cuando el pueblo de la República Dominicana, están totalmente desbastados, no, 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 o sea, o Danilo se está poniendo loco, o se está haciendo el gracioso, porque, oye, no hay, no hay manera, no hay forma, no hay forma, que usted, siga haciendo las diabluras, que usted está haciendo, como Presidente de la República, como político, o sea, usted no puede venir, a querer, tapar la luz del sol, con el dedo, simple y sencillamente, porque usted tiene un corazón humano, eso es mentira, eso es mentira, esos camiones, esa comida, que se está llevando, no es más que un negocio político, para seguir pidiendo prestado, y seguir jodiendo la paciencia, y de eso, que se ha nutrido el gobierno dominicano, constantemente, de ese tipo de parafernalias extrañas, porque no hay honestidad, porque usted no llama al gabinete, se reúne con su gabinete, y hace una reunión, y llama a los principales líderes del Congreso, y de la Cámara de Diputados, ¿por qué usted no comienza, y llama a las Fuerzas Armadas, para blindar, la parte de Haití, y protegerla de nosotros, ahora resulta que los productos, no tienen veda, los haitianos lo están recibiendo todo, los huevos, los plátanos, la yuca, la batata, todo lo están recibiendo, y le presento, reitero, le presento el caso de Moca, Tony Genao nos manda a nosotros, esta imagen, y hay otro video por ahí, del mismo Tony Genao, oye, me soy calamitoso, 20 años, tenía el río Moca, que no, que no se iba, recuerdo, recuerdo que la última vez, que el río hizo una crecienda, y también en Moca, fue cuando murió Juan Amé, aquella figura pintoresca, pero esa es la realidad, que pasó ayer en Moca, y hoy han dejado solo el gobernador, con uno o dos personas, de la Cruz Roja, no vi ahí al síndico, no vi al síndico, sin embargo, en una parte donde habla, uno de los señores, de la defensa civil, deja entre ver, como que el ayuntamiento, también tiene oculta, no es momento, de estar sacando, de la puta pata al gato, cuando, ese río Moca, siempre se ha dicho, lo desea a mi abuelo, lo desea a los viejos, que Moca, que era un río traicionero, porque cuando tú crees, que el río está muerto, y vienen las presidas, el río acaba con todo, y acaba de demostrar, esa imagen de Tony Genao, son creacientes, de la realidad, que se está viviendo, en el pueblo de Moca, entonces, no es verdad, no es verdad, que nosotros, podemos quedarnos callados, ante una situación, tan calamitosa, como esta, Haití merece ayuda, pero debe ser, una ayuda colectiva, comenzando por Francia, y Estados Unidos, que son los que al final, se van a favorecer, del oro, del petróleo, se van a favorecer, del níquel, se van a favorecer, del uranio, que es lo que andan buscando, en Haití, no se busca otra cosa, yo sigo creyendo, que el ciclón, Matthews, con la fortaleza, que entró a Haití, no entró normal, no entró normal, como en el internet, hay cantidad, de información, que dicen, que el terremoto, fue fruto, del sistema, Harp, y yo invito, a los estudiosos, a que, profundicen, sobre Matthews, la trayectoria, de Matthews, con que velocidad, arrancó, con que velocidad, se desvió, y con que velocidad, acabó en Haití, y con que velocidad, descendió, cuando llegó a Cuba, y como se degradó, un par de kilómetros, después de Cuba, lo pongo a pensar, solamente eso, piensen, piensen, piensen un poquito, démosle forma, a esa parte, y veremos, cuál es la realidad, o sea, no tiene sentido, reitero, que el gobierno dominicano, se eche encima, el problema de Haití, para hacerse el gracioso, y mañana, venir y aplicarnos todo, y mientras estamos peleando, con Haití, tal gobierno, imponiendo, una serie de impuestos, para destruir, a la República Dominicana, sobre todo, a los que estamos, en el plano internacional, que somos los que estamos, pagando los platos rotos, todo tipo de impuestos, todo tipo de impuestos, nos están, aplicando a los que estamos fuera, ahora se habla de un ITEBI, tenemos el pasaporte, más caro del mundo, tenemos los pasajes, más caros del mundo, pagamos al entrar, y al salir, de los aeropuertos dominicanos, mientras en Estados Unidos, en el JFK, se paga un 31%, por la estancia, de entrada, a los aeropuertos, aquí pagamos, en Dominicana, pagamos un 35%, un mal servicio, y el gobierno, desangrando, quiere ponerle impuestos, también, a las pocas cosas, que uno suele enviarle, a su familia, a la República Dominicana, así no se puede, un país no puede crecer, privando en bonachón, cuando se lo está llevando, el mismo demonio, no, es un jodido país, que tampoco la juventud, está en nada, no hay un líder, que tú digas, por aquí me voy, ni en el mundo empresarial, los empresarios peores, porque eso lo que quieren es, que se siga destruyendo, todo para ellos seguir, el agiotismo, ir acabando con todo, en la política, ustedes están viendo, por donde andamos, en la iglesia, ya nadie sabe de Agrippino, ni sabe del, del llanero solitario, de López Rodríguez, o Codo el africano, llegó y ese tipo, creo que ha dado, dos noticias, en el tiempo que lleva, en el país, el embajador, parece que, el pentágono, la Casa Blanca, le dijo, date tranquilo, no siga hablando, también está callado, entonces, ¿dónde vamos? en el PLD, no hay nada, porque acaban con todo, en el PRD, no hay nada, porque no existe, en el PRM, es una fábrica de plata, un grupo, que apostó a invertir, para sacar mucho billete, mil partiditos, que no se hace uno, y no hay un solo líder, en el grupo, una guerra de guerrilla, entre todos los líderes, del PLD, Leonel contra Danilo, Danilo contra Leonel, el gobierno, contra el jefe de turismo, fíjense que el ex, secretario de turismo, ese no se había vuelto, a ver jamás, jamás, ahí se lo congelaron, congelado, pues, ¿dónde vamos? ¿cuál es la realidad? ¿qué nos espera, como nación? era como yo le decía, ayer a Pipe García, que hablaba con él, en la tarde, le decía, Pipe, no nos queda otra, no nos queda otra, Pipe, que hacernos ciudadanos, americanos, porque hacia atrás, no hay nada, que buscar, y a ustedes le digo lo mismo, háganse ciudadanos, del país donde residen, sean ejemplares, porque tampoco valemos, una guayaba podrida, ahora mismo tenemos, varios dominicanos, condenados a cadena perpetua, o en la plataforma, para que se le condene a perpetua, tenemos una muchacha de moca, que supuestamente, provocó un fuego, donde murieron dos bomberos, y ya la justicia, de ese pueblo, donde sucedió el caso, habla de pedir, la pena de muerte, para esa muchacha de moca, usted busca los medios, que tienen que ver, con noticias donde hay dominicanos, y no es nada halagüeño, lo que nos presenta, a pesar, de que los que más nos, hemos favorecido, de la ciudadanía, somos los dominicanos, de acuerdo al último informe, que se ha dado, entonces, yo pienso que tenemos que seguir, si nuestra hoja de servicio, y de estancia, en estos países, es limpia, y hemos mantenido, pulcritud, y honestidad, y respeto, por la nación, que nos acoge como hijos, entonces, tenemos que hacernos ciudadanos, porque hacia atrás, no hay nada, nada, el país, es, una fábrica, de parásitos, créalo eso, molesta, pero créalo, no hay manera, no hay manera, de uno, crear, una crítica, de producir una crítica, sin el dolor, en el alma, ya no están, los Juan Bosch, ya no están, los Joaquín Balaguer, ya no están, los José Francisco Peña Gómez, los Jacobo Magluta, los Caonabo, Javier Castillo, figuras, como Abigail Cruz Infanta, usted no la encuentra, a Tuey de Camps, que fue la última, el último mojigato, usted vio como terminó, comenzó bien, y terminó mal, figuras criticonas, como Vincho Castillo, usted no la siente ya, entonces, ¿cuáles son los líderes, que tenemos? este grupo de barcino, que llegaron, con chancletas de gomas, y coteras, y hoy son millonetas, sin nada en la cabeza, no estamos jodidos, altamente jodidos estamos, entonces, ¿a dónde vamos? es algo que yo, me pregunto, y me pregunto, y me pregunto, y vuelvo y me pregunto, ¿a dónde vamos? bueno, eso es lo que tenemos, por mucho que uno hable, son palabras que se la lleva el viento, era como decía ayer, el chico Masi, joven dominicano, radicado en España, pero que sigue muy de cerca, y creo que lo tengo por ahí, en el, sí creo que sí, que está entre el grupo, que no está siguiendo hoy, pero, él decía ayer, hablando de su pueblo, de la situación, que ni siquiera, Zafacones tiene ese pueblo, que no hay concepto, no hay criterio, hay un monopolio en todo, usted mira, las radios, la televisión monopolizada, en los pueblos, las alcaldías monopolizadas, son clubes personales, para ayudar a los amigos, más nada, más nada, eso es lo único que se hace, monopolizar, 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 o sea, hacia dónde vamos, si aún no haya, dónde procesar, y dónde hacer las cosas, pero bien, aquí tengo, en la línea, vamos a ver, tengo a Mayra Ladiva Brito, Vizcaíno HD, Marlene Mireles, Rafaelina Moreno, a Huilda Basilis, Marlena Méndez, Tony Paulino, Arlene de Mesa Gómez, Timotea Joa, Soy la Reina, Timotea Joa, esa no la había visto, en el grupo, Soy la Reina, Ingrid de la Cruz, Laura Mayra Jiménez, Sánchez, que también, es asidua con nosotros, vamos a ver, dice Marisa Cortés, eso es, tígeres, políticos, que se ocupen, de los hospitales, en RD, que dan vergüenza, y a los haitianos, que hagan algo, con su país, que son vagos, dice Marisa, Margarita Olivares, estoy de acuerdo, en que ayude, en lo que se pueda, pero, hay que ayudar, primero, a nuestros pueblos, dice Margarita, excelente maestro, dice Tony Paulino, Ángela, la felicidad, muy de acuerdo contigo, bueno, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo, es lo que, ustedes, están, sintiendo, no hay de otra, estamos, sobre la marcha, en un proceso, sin ecuanón, ahí, tenemos el río Moca, que son las imágenes, que envió Tony Genao, aquí hay otras imágenes, también de Tony Genao, pero ya estas son fotografías, aquí está el chico Maxi, que fue, la exposición, que le hizo ayer, ayer, bueno, estos son cosas de nosotros, pero, esa es la triste realidad, que estamos viviendo, en este momento, ustedes, ya conocen, la situación, y nosotros, que decirle, hablamos, criticamos, pasamos revista, pasamos balance, pero a fin de cuentas, nadie nos toma en cuenta, para muchos, somos locos, para otros, somos contestatarios, sin razón, la mayoría, quiere que el chico Maxi, desaparezca, que Aridio Castillo, desaparezca, que Bolívar Balcácer, desaparezca, para ello, seguir haciendo, y deshaciendo, haciendo, cometiendo torpezas, porque, ya ser serio, es un delito, ser honesto, es una afrenta, la palabra, credibilidad, se perdió, ahora, todo es, el chantaje, la ley del aguaje, la ley del ego, lo que está pasando, en el consulado, primero, mandan una invitación, para una actividad, del viernes, con el consul, una invitación, normal, eso fue, entre lunes, y martes, hoy miércoles, la misma invitación, pero con una foto, del consul, ya comienzan, a elevarle el ego, a un hombre, que de por sí, es una pantalla, es un figurero, le ponen esa fotito, y la mandan por internet, miles de e-mail, la mandan por whatsapp, miles de whatsapp, con la fotito de él, y él comienza a creerse, que es verdad, que es un líder, así somos, lo traemos entre la sangre, entre la sangre, los indios, las indias, los españoles, los africanos, frayantón de montesinos, el padre de las casas, lo traemos entre los huesos, el mismo Enriquillo, Colón, y ese grupo de gente, que lo seguía, o sea, es una vaina, que uno no la entiende, no hay manera, el dominicano, no crece, si yo te hago una crítica, soy malo, si el otro es malo, como denunciaba, Luis Alfredo Collado, ayer, que el ex consul, Selman, firmó un acuerdo, en nombre del gobierno, dominicano, con supuestos delincuentes internacionales, venezolanos, y que se han muerto cuatro personas, en ese invento, que se hizo en el consulado dominicano, de Nueva York, de asegurar a la gente, que si se mueren, lo mandan, que esto, que medicina, que esto, se han muerto cuatro personas, y no hay forma, de que a esa gente, se le aplique, lo que se llegó a un acuerdo, pero tampoco nadie ha vuelto a ver, al ex consul, ni el gobierno dominicano, dice nada, se inventaron, un rejuego, con la cuestión, de los envíos, de los tanques azules, de arroz, habichuelas, aceite, también Selman, confabulado, con su puesto dueño, de shipping, que al final, terminaron siendo aliados, del PLD, para monopolizar, los envíos, y para ponerle, la tapa al pomo, aparecieron unas armas, y unas cosas, para joder más, la paciencia, solamente nos falta, que el gobierno americano, diga no más remesas, al país, para que el juego, se complete, es lo único, que falta, porque andamos, manga por hombro, manga por hombro, todos, contra todos, sálvese, quien pueda, tú me atacas, yo agarro mi bate, y desde aquí, te entro, y tú, vienes y me replicas, desde tu foro, no hay concepto, no hay criterio, no hay avance, periodismo, no existe, gremios, dominicanos, no existen, ningunos, ni los profesores, ni los periodistas, ni los artistas, ni los médicos, nada de esa vaina existe, eso se murió, después de mí, que entre el mar, repitió el hito, gracias, gracias por estar ahí, se les quiere de gratis, un abrazo fraterno, a todos, ya nos veremos, hasta entonces. Gracias. El Mundo al Instante, Martillo y Clavo TV, estamos, donde quiera que estés.